en la ciudad de Rafaela, está saliendo en este momento el gobernador Omar Perotti. Está entrando muchísima gente en este momento a la escuela, no sé si pueden ver la cantidad de gente que hay. Justamente en este momento es un horario en que la gente viene mucho a votar por el frío que hizo esta mañana. Chicos, qué frío dice tu fantasma, imagino. Sí, también, sí. Mucho, mucho frío. Era lo que hablábamos hoy, Nachi. Mucha gente eligió votar más cerca del mediodía, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Bueno, mucha gente aquí en la ciudad de Rafaela, en la escuela de Alberti también decidió votar cerca del mediodía. Esta es una escuela céntrica, es el corazón de la ciudad de Rafaela, por eso también es una escuela muy antigua que tiene muchísimos años, muchísimos lugares. Ahí estamos, nos están corriendo todos un poquitito para que él diga unas palabras. Va a venir ahora en un instante, es nada más. Nos apostamos ahí, bueno, decíamos la imagen, ya la teníamos a Nachi en lo que fueron las elecciones en las PASO provinciales, ahí en la cobertura. Lo repetimos ahora, estamos en el lugar donde ha votado ya el gobernador de la provincia, Omar Perotti, ahora dispuesto a dar su palabra, así que lo escuchamos. Lo escuchamos. La verdad es que nos ha tocado guardar el primer paso, siempre para mí es grato venir a esta escuela que es mi escuela primaria, así que los mejores recuerdos de esta escuela, de sus docentes, de los que uno aprendió y se fue formando en esta escuela pública. Creo que ha visto el movimiento esta mañana en la ciudad, bueno, antes... Tranquilo, tranquilo, el día se presta de la mejor manera, subiendo la temperatura, así que yo creo que eso va a acompañar a que el resto de la gente pueda sin problemas acertarse a votar. Y bueno, en este paso nacional, ordenar los candidatos en cada uno de los partidos, en cada uno de los frentes para encarar la elección hacia... ¿Cómo nos va a pasar el resto del día? Aquí, aquí en Rafaela. Participando en organizaciones de distintas actividades y aprovechando Domingo en Familia. ¿Qué viene a partir de mañana, gobernador? Bueno, el ordenamiento de cada uno de los frentes y en sus candidatos internos. Y a partir de ahí, lo que uno mira siempre es desde el lado de Santa Fe, ojalá tengamos propuestas firmes con lo que uno siente para el desarrollo, que tengan la producción como centro y preocupación, particularmente todo el desarrollo industrial, científico-tecnológico, y acompañamiento a los ciudadanos internacionales. Y que ojalá surja claramente también un compromiso de todos los candidatos en tener una política común para enfrentar la inseguridad, particularmente la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Ojalá sea una base de coincidencias a futuro, pero fundamentalmente un deseo de un fuerte federalismo en Argentina. No, fundamentalmente se sabe lo que ha sido el cierre de campaña, ¿no?, con aquellos enfrentamientos por el puntualmente de Buenos Aires. ¿Cómo piensa o cómo analiza que la jefe se va a volcar después de lo que ha sido ese cierre de tumultuos aquí, de alguna forma? Lamentablemente a veces siempre cerca de las elecciones tenés algunos elementos en los que se generan circunstancias diferentes, circunstancias no deseadas para nadie, pero fundamentalmente algunas caracterizadas por la violencia o con hechos de violencia. Primero, condenar la violencia. Sin duda que no es el camino para ninguna de las salidas, aún en momentos difíciles. Segundo, creo que todo el país también toma plena conciencia la necesidad de unificar esfuerzos para sacar el país adelante y creo que eso es central. Generar más empleo, generar más trabajo, cuidar los puestos de trabajo que se han ido generando en estos últimos años es parte central para equilibrar socialmente, para generar más equidad y eso genera más seguridad también. Los enfrentamientos no llevan a ningún lado, la violencia no lleva a ningún lado, pero fundamentalmente lo que hay que poner es el mayor esfuerzo para que haya más oportunidades para todos en la Argentina. Muchas gracias. Bueno chicos, hasta acá la palabra del gobernador Omar Perotti que vino a votar a la ciudad de Rafaela al Colegio Olverde. Excelente, Nachi, te agradecemos por la cobertura. Muy bien. Un abrazo grande. Te lo habíamos contado, en nuestra programación especial de aire estuvimos en Rosario.